Como lo buscaba hoy, por diario lindo si junto ha grabado Yee, oye los chambas, bendito a la clínica de este hombre Si no hay niña, 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 niña Desde el pequeño y su pueblo no apreció Y dejar el dinero ajeno, así fue como los problemas resolvió Ale bien, no quiero que haga mal, eso decía mamá pero él nunca escuchaba Ale bien, no quiero que... Apenas te lea 16, y como lo buscaba hoy, por diario lindo si junto ha grabado Yee, el heavy misterio, el heavy misterio, el perro Y dejar el dinero ajeno, así fue como los problemas resolvió Aler bien, no quiero que haga mal, eso decía mamá pero él nunca escuchaba Edwin Benzo, fraco Géminis, en el polo en la cantera Daío y Eduardo Luis, en el polo en la cantera Brian Gómez, da su paso adelante, no seas como antes Cuida bien de tu vida, o se acaba en un instante Escucha los consejos que te decía mamá No quiero que sufra, no quiero que llore, que la vida se acaba Apenas te lea 16, y como lo buscaba hoy, que la vida se acaba Y dejar el dinero ajeno, así fue como los problemas resolvió Y dejar el dinero ajeno, así fue como los problemas resolvió Y escucha, escucha, escucha los consejos Para llegar a viejo, jale bien, no hagas malo Y escucha, 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 escucha los consejos Para llegar a viejo, jale bien, no hagas malo Y soltando a otro disco nuevo Aler bien, no quiero que haga mal, eso decía mamá pero él nunca escuchaba El primero en la lista, Argonfito, el Benicio Se oye el Elmer y DJ Bollu, yeah Este Big Baby, sea el mago Llega, llega Escucha, escucha, escucha los consejos Para llegar a viejo, jale bien, no hagas malo Tiene que estar la ropa de arriba Escucha, escucha los consejos Para llegar a viejo, jale bien, no hagas malo Oye, con esta canción me voy despidiendo, me voy despidiendo Gracias por ese apoyo, gracias por ese apoyo de corazón Hacen los Geministas Ya lo saben, la cita es el próximo jueves El próximo jueves de las cuatro de la tarde, de las tres y media De las tres y media, ya lo saben El sábado para el Pozón y el domingo en Palo Verde No te lo pierdas Vaya Génesis Riega la bola Vuelve, Gemini Radio Lanza, lanza, lanza Escucha, escucha, escucha los consejos Para llegar a viejo, jale bien, no hagas malo No hagas malo Escucha, escucha, escucha los consejos Para llegar a viejo, jale bien, no hagas malo Más, das un paso adelante, no seas como antes Cuida bien de tu vida o se acaba en un instante Escucha los consejos que te decía mamá No quiero que sufren, no quiten la vida a escuchar Escucha, escucha, escucha los consejos Para llegar a viejo, jale bien, no hagas malo Para llegar a viejo, jale bien, no hagas malo Escucha, escucha, escucha los consejos Para llegar a viejo, jale bien, no hagas malo Escucha, escucha, escucha los consejos Para llegar a viejo, jale bien, no hagas malo Escucha, escucha, escucha los consejos Para llegar a viejo, jale bien, no hagas malo